Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na. You know! Los capos están ready, la mami está ready En la calle también ready, yeah, yeah, están ready Los barrios están ready, one, two, get ready, come on! Oh, 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 oh! Don'tThank, 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 don'tThank Don'tThank, don'tThank, don't поверх Eres ese algo y ya no tengo que estar esperando, ni soñando Cuando apareces todo brilla, que privilegio es poder mirar Que esa sonrisa haga iluminar, todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo, al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo, que fuese eso así tan perfecto Solamente hubo una plática, para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar, que eras mi persona favorita